Y yo que paso, estamos aquí, Kimmichoncrane, y vamos a traeros la rotación gratuita de campeones, semana 20, temporada 4, y tenemos por aquí a Ari, Brickland, Brown, Brown, es verdad, Keldin, Darius, Lessing, Misfortune, Nautilus, Swinghead y Bolivar. Bueno, Ari es un personaje que tiene costes de maná un poquito elevados, pero que tiene una movilidad muy alta, y es bastante bueno, sobre todo si hace ramen hacia otras leñas, gracias a esa ultimate que le permite divear a los enemigos y esas cosas. Farmea bien, pusha bastante bien, o sea, no le veo ninguna pega a Ari, solo el coste de maná. Luego tiene a Brickland, por cierto, es un mid, vale Ari, Brickland es un support que recientemente le han bajado un poco los costes de maná, porque a nivel 1 era hiper conocido que Brickland tiraba dos ganchos y se quedaba con casi nada de maná. Pues le han bajado un poco los costes de maná, y bueno, es el típico personaje que se estabiliza la pelea y tal, a base de enganchar a un nota, y en vez de ser 5v5, pues 4v5, porque ha cogido a un nota, le han hecho piña y ya está. En fases de línea es muy por culero, porque tiene que estar ahí, tienes que cubrir con los minions, para que no te tire el gancho y te mande al piso, y vaya, por lo demás, por lo demás, perdón, prefiero un poco a Trash, porque hace más o menos lo mismo, pero es más tanque y hace más daño y esas cosas. Pero vamos, Brickland es muy por culero, está bastante bien. Siguiente, Brown, Brown es un campeón que es un support bastante tanque, que defiende a su carry, en verdad, muy bien contra el carry enemigo, hace que no le puedas disparar a tu carry, vaya. Tiene daño reducido gracias a esa, la pasiva hace que el enemigo sea estuneado. La Q es un método de pokeo bastante bueno, la W, pues eso, le otorga resistencias adicionales a tu aliado y a ti mismo, y te da un poco de movilidad. Y bueno, la última T es un método de iniciación o de defensa para tu equipo bastante bueno, en verdad. Brown la verdad es que es eso, es un bicho bastante tanque, que no es que aporte mucho daño, pero sí defiende muy bien a su carry, o no solo a su carry, sino por ejemplo a la AP mid, o a lo que sea, la pasiva AP, que está claro, ¿sabes? Entonces, Brown está bastante bien, pero es eso, es muy defensivo. ¿Qué peca tiene Brown? El problema que os he dicho, es muy defensivo, es como Leona, pero imagínate una Leona que solo quiere defender a su equipo, pues eso sería Brown, ¿no? Bueno, siguiente campeón, tenemos por ahí a Kailin, Kailin es un AD Carry que tiene muchísimo rango, y gracias a ello en su fase de línea domina y farmea muy seguro, porque dispara desde cuenca, y puede pokear a los enemigos también a golpes básicos, también tiene una buena movilidad con la E, puede huir de la gente. La ultimate no le ayuda nada en los duelos de línea y tal, pero sí puede rematar a gente que está huyendo, y eso hace que Kailin, en una pelea de equipo, sobre todo a la E game, sea muy efectiva, porque dispara desde un sitio seguro, pero en duelos sea totalmente nefasta y negada, o sea, nunca hagas un 1v1 con Kailin, a no ser que lleves 10 kills, ¿sabes? O sea, no puedes buscar. Luego tenemos por aquí a Darius, el señor del top, mientras no le gankeen, y bueno, si le gankean y Darius lleva algún kill que otro, pues se hace un doble kill, lo que tiene. Darius es un personaje que no tiene mucha movilidad, como pega, pero es bastante por culero en cuanto a que te hace todo tipo de daño, te hace daño verdadero, mágico y físico, y físico con penetración, porque la E le da penetración de novedura. Puchea bastante bien, pero no debería de puchear, porque le van a gankear entonces en la pega, ya os he dicho. En las peleas de equipo, pues su equipo necesita que le ceceen a los enemigos, porque él, es eso, no tiene mucha movilidad, pero a la que meta una Q, W, E, y le meta las cargas de la pasiva y luego la ultimate, daño verdadero que te cayó, y hala, haré piso. Lo que tenemos por aquí, por cierto, Darius jungla, es divertido. Le Xin, Le Xin es un jungla que usa energía y va bastante bien, es un campeón que a late game, su función sobre todo es de utilidad para iniciar peleas, para esas cosillas, para tanquear un poco también, pero en early tiene un daño totalmente devastador, gankea muy bien a nivel 2, o sea, no puedes buscar, es un personaje que tiene 6 habilidades en vez de 3, y luego aparte la ultimate, evidentemente. Entonces, pues, es muy efectivo, ¿no? Todo personaje que tiene más habilidades de honor normal, entre comillas. Es muy, muy efectivo. Y tiene una gran movilidad, sobre todo si te compras el toteneador, el, vaya, aquí está el rubí, no, piedra de visión. Con eso tienes una gran movilidad, le tiras W al war que hayas puesto, y a través de paredes se ha dicho. Vamos con el siguiente, mis fortunes, mis fortunes es un alaquerri, que le han hecho un rework, y, pues, no está mal del todo. Le han puesto daño verdadero escalado a, daño mágico escalado a D, le han puesto, en verdad le han puesto un montón de cosas. Sigue pareciendo la misma, pero no es la misma. En el último parche le han puesto incluso la escalación a P que tenía en la Q. Por si te quiere dar el avenate y te la pones a P. Mis fortunes no están nada mal, pero siempre está ahí el típico Lucian, siempre está ahí la típica Jinx, típica Kerlin, que si ven, que está ahí. Dice, tengo poco rango, pero te cagas vivo. Mis fortunes están ahí, entre todo eso, ¿no? Bueno, tú también estás ahí, está por delante suya. Pero mis fortunes no es mala, o sea, no es mala. Yo lo calificaría por ahí con Varus, ¿no? Un personaje que si te gusta manejarlo, pues, no tiene ninguna pega, te lo pones y ya está. La única pega es que no puedes huir del combate, claro, porque es un campeón como Varus y esas cosas, que no tiene habilidad de movilidad. Pero no pasa nada. Siguiente campeón, Nautilus. Nautilus es un jungla que se accede muchísimo a enemigos, pero que luego en cuanto a daño tampoco es que vaya muy bien. Gankea muy bien, o sea, en cuanto a gankeo va muy bien, pero es eso, la capacidad de daño no es la misma que, por ejemplo, la de Unlessing. Unlessing gankea y hace daño. Pero un Nautilus gankea y tiene que hacer daño el de la leña, porque Nautilus, el daño que haría, haría daño, evidentemente, porque es un personaje, da golpes básicos y esas cosas, tiene habilidades. Pero ni de coña, como un colega de Sin, como, yo qué sé, una B, una Elisa, una Evelyn, esas cosas. Me gusta muchísimo Darius, y es una pena que no esté ahora mismo muy en la meta, ¿no? Siguiente, Sin Head, ya sabéis, es un Nautilus que va a top, se pone a farmear pasivamente, le da igual a quien haya en top. Se pone a farmear entre las torretas. Te pones tu bonito sprint y teleport. Y juegas ajeno a lo que pase en la partida, hasta que haya teamfight, tengas tu relay y tu randuin y tus cositas. Y a la puerta con el veneno, poco más. Es un campeón. A mí me gusta mucho, porque es muy, no sé, muy cero. Es en plan, venga, perseguemos a Sin Head. No, no lo voy a coger, porque no, no, ¿sabes? No va a pasar. Es algo que no. Luego tenemos por aquí a Bolivar, es el último. Bolivar te lo puedes llevar, yo lo prefiero de jungla, ¿sabes? Porque gankea muy bien. Con esa pasiva ahí puede hacer un diveo y salir vivo. Con ultimate, pues, hace un buen daño, ¿eh? Ultimate pica. Sobre todo ahora con el bufeo de la runa de ataque speed. Te lo pones full ataque speed y es picón, ¿eh? Es picón con, de hecho, con Feral Flar. Es muy picón la ultimate con Feral Flar. Hace un daño bastante curioso. ¿Qué campeones os recomiendo de aquí? Ari, Lessing, Pyrrhan, está ahí, tú sabes. Brown, que es el nuevo, probarlo, ¿no? Y... Kaerling. Sí, luego un poco Darius, ¿eh? Darius, en verdad, yo lo probaría en la de tres, ¿vale? Os lo digo. Y nada, señores, espero que os haya gustado. Life favorito y tal, ayuda un montón. Porque cosa... Arroba aquí, Mention Crane. Y nos vemos prontito. Ahora. 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 Gracias por ver el video.